Déjenme platicarles que lo teníamos programado ya para el día de hoy, pero lamentablemente estuvo muy cerrado el cielo y no hubo manera de realizarlo. Esperemos que ya de mañana podamos realizar entre las 8 o 10 de la mañana este sobrevuelo para ver las características de la boca de este volcán. Retomamos esta presentación después de casi un año de actividad relativamente baja, como lo he mencionado, en septiembre de 2022 estamos en esta actual actividad, un episodio que se une a casi un año. En los recientes días se ha observado indicios de un ascenso lento de magma por los conductos, así como la ocurrencia de explosiones principalmente de tamaño menor. Aquí me detengo, estos datos son muy importantes. Acabamos de decir ascenso lento de magma por los conductos a través de explosiones de tamaño menor.